A la par de celebrar su cumpleaños número 29, el mediocampista croata Ivan Rakitic firmó este viernes su renovación de contrato con Barcelona con una ampliación hasta 2021. Después de participar en la hazaña de la remontada contra el Paris Saint-Germain para llegar a cuartos de final de la Liga de Campeones, Rakitic señaló que es el mejor regalo de cumpleaños. El croata llegó al Barcelona en verano de 2014 procedente del Sevilla y desde entonces ha sido una pieza fundamental en las casi tres temporadas, tiempo que ha disputado 145 partidos bajo las órdenes de Luis Enrique y ha marcado 23 goles. Con el club ha conseguido ocho títulos de 10 posibles, dos de Ligas, una Liga de Campeones, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y un Mundial de Clubes.